2019 fue un año complejo en México, inició un nuevo gobierno con otras formas, el tema de la migración, la gasolina, etc. 2019, luces sobre un año oscuro, es el tema que vamos a tocar en Ruta 44. Me acompañan académicos de la Universidad de Guadalajara, David Gómez Álvarez, analista político, para analizar este tema tan importante, un resumen sobre lo que fue el 2019 y lo hemos llamado así. 2019, luces sobre un año oscuro.